muy buenas buenas tardes qué tal cómo andan espero todo bien mi nombre es yo fernández y les doy la bienvenida a otro vídeo y en este caso otro vídeo review largo no no lo sabremos o mejor dicho no lo sabemos y bueno de una distribución que acabo de conocer la conocida de oídas pero nunca me había no sin nunca me había interesado por instalarla se trata de art lab aquí está buena música estoy metiendo desde fm a un directo aquí la veis free music archive del compositor ruso que puse ayer en mi podcast de cuenta linux concretamente de que hay en gel bueno de qué se trata hoy no se trata de hablar de esta distribución arts labs que acaba de lanzar una nueva actualización se llama mínimo acá ms e 6 arts labs es lo que bunsen labs a debian es decir una arts con open box lo mismo que bunsen lab es una de bien con open box pero art labs integra también el manejador el tiling manager y tres de hecho inicia por defecto cuando la instalas con el i3 manejador de ventanas que yo ahí me pierdo y no sabía me quedado mirando el escritorio y bueno pues me he dado cuenta en la pantalla de login creo que es el ige de m si no me recuerdo arriba a la derecha aquí donde están todos estos iconos hay una opción que picas puedes iniciar o bien con i3 amanejador de ventanas o con o con open box yo en el i3 me pierdo no sé ni cómo se cierre una ventana ni cómo se abre ni cómo se cambia ni cómo se arranca una aplicación prácticamente nada no entonces ya me he dado cuenta de que traía de que traía pues open box para cambiarlo y eso es donde estoy ahora mismo ahora estoy en open box no en i3 lo siento no enseñaros el tiling i3 porque yo de verdad no sé manejarlo y bueno entonces vamos con el tema arts labs con open box y aquí vemos en las notas del lanzamiento se llama r2d2 esto va por la trilogía de la guerra de la galaxia el próximo lanzamiento que he previsto para el 2018 se llamarán obi-wan kenobi y bueno pues aquí tenemos los cambios respecto a versiones anteriores por ejemplo el team 2 lo han reemplazado por poli bar y por plan la tenéis aquí y yo es la primera vez que veo la barra esta de de arriba poli bar no 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 lo conocí hasta ahora mismo yo siempre que había tenido crash van pues la había tenido con team 2 también dice que han agregado un nuevo fondo de pantalla es oscuro que estoy viendo que el tema ob gtk por defecto se llama lila el tema de cuando por defecto son los papiros como está viendo trae los papiros hit yo lo he cambiado lo es quitado de puesto los papiros normales porque he visto en aur que los papiros normales están más actualizados que los hit que la rama hit por lo menos en las modificaciones que vienen en aur es decir arch labs se basa en en arts y trae solamente y exclusivamente los repositorios de arts no trae ninguno propio más ahora viene preparado ya para el repositorio comunitario aur y usa para i3 usa un ford de los paquetes hechos por ellos mismos y que están en aur es decir que usan sus propias configuraciones para i3 dicho esto seguimos dice que pamang lo han reemplazado por por una opción cli de pacman llamada pacly yo he instalado pamac por mi cuenta porque bueno me me encuentro más cómodo aquí en pamac y ya está simplemente tenéis si lo queréis tenéis que instalarlo está en aur pamac-aur y que más en fear of houses viene por defecto como navegador el la letra este tf la letra este tf la letra ubuntu viene como como tipografía predeterminada skip y no sé qué agregado a arlab es un solo que es os x expose noción para para que mula os x no lo sé yo a la primera vez que lo veo soy sincero no os voy a engañar también incluye rofi teme manager para cambiar los temes y el instalador calamares ha sido actualizado en de aspecto también dicen que las dependencias lx qt anka apps es decir las aplicaciones de cada qt lx han sido removidas y ahora se usa para para manejarse en todo ese aspecto la las de xfc y qué más dice por aquí bueno aquí tienes algunas cuantas capturas esto este es open box ya ya digo y 3 es muy difícil para mí he ido a la página de de y 3 y visto toda la documentación para mí ha estado un rato leyendo pero imposible 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 bueno lo primero que vemos aquí es que el plan que viene perfecto está solapando abajo a la letra entonces con la tecla control pulsada y clic derecho hasta demás las preferencias y vamos a cambiarlo por ejemplo a la izquierda el tema viene por el de por defecto yo lo le he puesto el transparente ok y ya está lo demás no me ha tocado lo dejamos tal como está aquí la izquierda y aparece otra cosa está mejor y no se solapa encima de de las letras esas de art lit linux mínimo qué más tenemos aquí tenemos en los dos escritorios el 1 el 2 el 3 y el 4 con distintos iconos tenemos este lanzador de aplicaciones esta sería la barra poli esta la poli bar ya os digo la primera vez que la veo el lanzador de esta aplicación no sé cómo se llama pone drum aquí buscamos cualquier aplicación no sé audacios por ejemplo que yo lo acabo de instalar pues aquí está lo seleccionáis doble clic o bajáis con el cursor y enter y enter y perdón que me hago rum supongo yo que será para las que están para arrancarlas o las que están en segundo plano durum para arrancarlas y windows si hay alguna por aquí abierta no sé no está la verdad ya os digo que cuando yo usaba crash band era distinto era diferente no tenía este pero bueno en todo caso desde aquí podemos lanzar las aplicaciones seguramente acabé instalándole otro como sinapse o cualquier otro parecido en la flechita para salir bueno si picamos aquí veis que aparece una serie de iconos una ruedita por aquí si le damos aquí nos aparece el tema de apariencia para cambiar y si le damos aquí pues para iniciar para apagar para reiniciar etcétera qué más estos cuadraditos es para exactamente esto de expose que decíamos antes no para cambiar de una ventana a otra entonces vamos a seguir aquí en el centro tenemos los iconos de las aplicaciones que están abiertas ejecutándose caso de simple skin recorder el icono de volumen trae un pavo control como manejador de sonido este sería el pamac y este sería la red y aquí a la derecha los iconos por ejemplo el disco duro actividad del procesador temperatura y la fecha que se le picamos se pone completa y si no solamente hora es decir bien en horas le picamos se pone completa sino en hora ahora vamos a lo más interesante de open box cómo se maneja con el clic derecho por eso me he venido en open box y no me he quedado en tiras porque y tres no lo sé manejar y ya tengo una edad que ya me va a costar trabajo clic derecho y tenemos todo este menú en cascada disponible pues para manejarnos en open box si no si como yo no sabemos hacerlo por atajos de teclado picamos aquí terminal se nos abrirá la terminal y creo que esto es neo fecha por por defecto esta terminal no sé exactamente cómo se llama ten term externo me parece que no hay que estar que es otra no recuerdo pero no me permite copiar y pegar no pero bueno aquí tenés toda la información open box y la gtk master papyrus aquí está terminar termite permite y bueno yo en todo caso lo que he hecho es instalarle terminator vback y terminator si me da opción en menú contextual para pegar etcétera 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 y la he agregado aquí como fija en el plan ok qué más tenemos web browser se nos abrirá a firefox el file manager se nos abrirá tunar el dxfc y aquí lo tenemos en su última versión estamos en ar recordar editor de texto es el geani que yo le había abierto por aquí cuatro cositas está aquí el acceso accesorios calculadora archive manager en gráficos tenemos el visor de imágenes y para tomar captura de pantalla en cinco segundos en diez segundos o una selección de un área donde el escritorio que queramos todo esto se puede luego si sabemos un poco manejar open box se puede poner a nuestro gusto se puede poner más segundos se puede ir personalizando en media tenemos el reproductor de música viene de adiv de adiv por defecto video player le he dado antes y no se me abierto nada habrá cualquier cosa y que no funciona pero bueno trae algunos instalados creo que viene mpv y no sé si alguno más en place es decir el plafes como decirlo en español lugares no en descarga documento escritorio imágenes etcétera 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 viene hasta los archivos ocultos como es todo lo que empiezan por punto archivos de recientes todo lo que hemos ido haciendo hasta ahora poco las preferencias aquí ya viene el quit de la cuestión para open box si preferencias open box tenemos la wii config por ejemplo para elegir el tema viene este por defecto apariencia ventanas mover cambiar tamaño ratón escritorios márgenes y muelle cerramos seguimos preferencias open box wii menú o wii menú aquí donde podemos por ejemplo terminado ejecuta el comando aquí abajo podemos elegir la terminada que se nos abra en web browser si tenemos más de uno podemos elegir el 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 navegador que se nos abra y etcétera todo esto lo podemos seguir cambiando desde aquí si sabes de del tema de open box no sé te será no te será perdón complicado seguimos y open box y editar el menú xml esto ya es para gente más avanzada aquí se puede editar de forma en texto no gráfica y se puede ir cambiando todo si no te atreves no lo toques porque realmente yo me acuerdo de mis tiempos de crash bunch me acostumbre a todo esto pero ya hace tantos años que no uso open box que ya pues en fin seguimos el open box el editor rc y el editor de auto arranque cuando hagamos cambios pues reconfigure o restar el rc va a ser recuerdo como era exactamente esto madre mía esto tiene faena pero bueno ahí lo tenéis en todo caso si entendéis de estos temas pues ya vais configurando el open box a vuestra a vuestra a vuestro gusto compositor para deshabilitarlo para reiniciarlo o para editar las 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 opciones como está el transparencia opacidad a tan 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 todo esto es manual ojo y con tocar y seguimos preferencias polibar con es decir la barrita de arriba de configuración aquí tienen los iconos colores y que más es todo 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 pues todo la configuración márgenes distancia entre iconos etcétera 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 para configurar para configurar toda esta barra y todas las opciones que se ven aquí arriba ya os digo que hay que hacerlo manualmente y esto pues si estáis viendo por aquí mucha letra mucho número así que para el que para el que entienda que le mete mano y ya está yo como no entiendo lo dejo por ahí y seguimos rofi teme el tema antes que decía rofi no sé exactamente para que si os digo la verdad aquí yo no toco aquí pone de menú supongo yo que esto será el de menú lanzado de aplicaciones no lo sé no lo sé o será el de i3 que sale aquí en open box pues exactamente no lo sé pero bueno ahí lo tenéis para quien sepa lo que es el rofi teme apariencia la apariencia pues la que dijimos antes de xf efe y estilo iconos papiros tipos de letra está un poco pequeñita bien en días yo lo cambié bien en días por muy pequeñito yo lo puse no sé pero lo voy a poner en 12 porque también sigue siendo pequeñita entonces entonces se me hace un poquito mejor no y la configuración pues todo aquí para que vayamos poniéndolo nuestro a nuestro gusto esto es más simple más sencillo porque es lo que usa xfc fondo de pantalla este tenemos por defecto si queremos agregar quien se encarga de manejar los fondos de pantallas nitrógen si queremos agregar más fondos pues no vamos aquí preferencias yo ya he puesto una carpeta con fondos en mí en mi directorio imágenes pues decimos aquí add de agregar nos vamos a carpeta imágenes agua donde yo lo he puesto y lo tenemos de aquí y le decimos ok y nos aparecerá pues los fondos de pantalla que yo ya había puesto y elegimos uno y aplicar ahora mismo vamos a dejarlo para la review tal y como está y cerramos que más tenemos por aquí en preferencias setting manager el de xfc muy bien para notificación desapariencia editor de configuración administrador de energía etcétera no aquí se puede configurar todo muy muy bien bonito me gusta como xfc y que tenemos más por aquí audio settings que sería esto sería pavu control que lo tengo yo por aquí en un segundo plano lo tengo minimizado el control el de pulse audio y bueno tenemos más por aquí donde estábamos que ya no recuerdo en preferencias es decir el manejador de particiones aparte a ti para que hay manager es este que hemos dicho antes el de pacman en pero en fele se llama aquí no bueno yo en todo caso he instalado para mac de ahora porque me manejo mejor para buscar normalmente instalo desde terminada pero me si me gusta buscar de vez en cuando de forma gráfica para eso uso y para eso uso y para mac para mac o topi no vamos a hacer aquí dice el cero para salir así verdad exactamente y bueno quedaremos por aquí display que es decir sería para el teclado vacu display menú sí sí para todo lo que se puede hacer con los atajos de teclado que yo soy muy mala no recuerdo ninguno el último atajo de teclado que recuerdo es el almas f2 y para escoger y para de contar y bueno para bloquear la pantalla y si le damos aquí a exit pues tendríamos es decir cambiar usuario reiniciar apagar suspender hibernar y bloquear hasta la cáncer que estoy grabando y esto sería mayormente arch labs mínimo r2 de 2.6 una arch linux con repositorios de arch aur activado con idress tilling manager idress tilling manager y openbox yo no me manejo en idress me he venido a enseñaros openbox y si alguien se atreve con idress que haga la review porque yo no sé ni cómo se cambia ventana ni cómo se cierra una ventana absolutamente nada y bueno si quieres una distro ligera que no esté recargada una arch basada y bueno os gusta openbox y os gusta i3 el tilling pues aquí tenéis esta arch labs el simple clínica ahora de salen muy feo estoy bueno 25 porque le faltará alguna que otra liberiría qt para que se para que luzca como debe ser y nada más vamos a dejarlo aquí por hoy ya sabéis su página web arch labs punto wordpress punto com aquí tenéis pues accesos tutoriales galería blog foro etc 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 aquí os podéis informar de lo último que va aconteciendo en esta maravillosa distribución gnu linux art más y tres más open box yo yo fernández mi nombre yo 308 en twitter salmario aquí punto con mi blog donde tendréis a llamar todos los sitios de contacto en la descripción del vídeo también los iré dejando y nada más nos vemos en otro vídeo y